El Mundo Encuentro la verdad Me dejo ser, ser el mar, ser el sol Seré con mis jeans, voy por el mundo Y encuentro la verdad Va La ciudad me está angustiando Los zapatos van apretando mis pies Me descalzo y después todo empieza a crecer Me pongo un jean y salgo a caminar Cruzo el mar, encuentro la verdad Me dejo ser, ser el mar, ser el sol Seré con mis jeans, voy por el mundo Y encuentro la verdad Va La verdad es ser uno mismo Sin mentiras ni conformismos Y así Día a día crecer, hora a hora vivir Me pongo un jean y salgo a caminar Cruzo el mar, encuentro la verdad Me dejo ser, ser el mar, ser el sol Seré con mis jeans, voy por el mundo Y encuentro la verdad Va Da ¡Gracias! Esta es la historia de alguien que quiso ser libre y lo logró Comenzó el camino con sus blue jeans y a donde quiso llegar Llegó y por el mundo entero caminó descubriendo cosas enrededor Con todas las ganas de vivir y sus viejos nobles gastados jeans El dinero es todo, oyó decir, pero no lo creyó y siguió feliz Le ofrecieron poder, no lo tomó, le ofrecieron quedarse Pero él siguió y por el mundo entero caminó Descubriendo cosas enrededor con todas las ganas de vivir Y sus viejos nobles gastados jeans Aprendió que el mundo no es mayor que la mente de uno y no lo olvidó Y un día cuando volvió a su gente amiga Comentó la verdad es simple como el mar Está dentro de uno como amar La verdad es simple como el mar Está dentro de uno como amar La verdad es simple como el mar 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 Búsquenme donde se esconde el sol, donde exista una canción. Búsquenme a orillas del mar, besando la espuma y la sal. Búsquenme, me encontrarán en el país de la libertad, de la libertad. Búsquenme donde se detiene el viento, donde haya paz o no exista el tiempo. Donde el sol seca las lágrimas, de las nubes en las mañanas. Búsquenme, me encontrarán en el país de la libertad. Búsquenme, me encontrarán en el país de la libertad. De la libertad. Búsquenme, me encontrarán en el país. Búsquenme, me encontrarán en el país de la libertad. Búsquenme, me encontrarán en el país de la libertad. De la libertad. De la libertad. De la libertad. Búsquenme, me encontrarán en el país de la libertad. Búsquenme, me encontrarán en el país de la libertad. Búsquenme, me encontrarán en el país de la libertad. Búsquenme, me encontrarán en el país de la libertad. Búsquenme, me encontrarán en el país de la libertad. Búsquenme, me encontrarán en el país de la libertad. Que nadie, nadie despierte al niño Déjelo, que siga soñando Felicidad, destruyendo trapos de lustral Alejándose de todo el mar Se ríe el niño dormido Quizás se sienta gorrión esta vez Jugueteando inquieto en los jardines de un lugar Que jamás despierto encontrará Música 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 My body asleep In the old graveyard I'll drop the cross Of self-denial And enter on My great reward I'm going there To meet my father I'm going there No more to roam I'm only going Over Jordan I'm only going Over home I am a poor Wayfaring stranger Wandering through This world of woe And there's no sickness No toil or danger In that bright land To which I go I'm going there To meet my sister She said to meet She said to meet I'm only going I'm only going Over home I'm only going I'm only going I'm only going To meet my sister I'm only going To meet my sister And there's no need I'm only going To meet my sister To meet my sister And there's no need To meet my sister To meet my sister And there's no need To meet my sister La libertad La libertad existe Solo dentro de uno En cada hombre En cada vida Hay libertad Aunque estés encerrado Entre paredes En tu mente Una puerta Siempre hay En tu mente Una puerta Siempre hay Un mundo libre Un mundo libre Nace con un hombre libre Solo basta con que alguien Quiera ser Un barco ligero Cabalgando la silla Y el mundo nuevo Nacerá con él Un hombre libre No espera nada Vive su vida Sin hacer Ni un mal Los animales No temen Del daño No Y en los bosques Él es un igual Sí Las oficinas No pueden atarlo Aunque lo tienten Con su seguridad El hombre nuevo No teme al mañana Porque con su hoy No necesita más Porque con su hoy No necesita más No habla de cambios Ni habla de esperanzas No busca gente Que piense igual Para ser libre No hacen falta tanto Solo basta un hombre Y su voluntad Solo basta un hombre Y su voluntad Un mundo libre Un mundo libre Nace con un hombre libre Con un hombre libre Solo basta con que alguien Quiera ser Un barco ligero Un barco ligero Cabalgando la silla Y el mundo nuevo Nacerá con él Un hombre libre No espera nada Vive su vida Sin hacer ni un mal Los animales No temen Del daño No Y en los bosques Él es un igual Sí Él es un igual Él es un igual Él es un igual Al sur de América Un mundo nuevo Está creciendo Al sur de América El sol brilla Más entero Al sur de América Hay lunas De un verde intenso Los ríos se vuelven Flores blancas En silencio Al sur de América El viento impulsa El viento impulsa tu sueño Y el mar y el cielo Te señalan tu sendero Al sur de América Las ciudades son fronteras Pero sin ciudades Todo es una misma tierra Al sur de América Mucha gente está sufriendo Pero el futuro No verá un niño indefenso Al sur de América Un mundo nuevo está creciendo Al sur de América El sol brilla El sol brilla El sol brilla Al sur de América Las ciudades son fronteras Pero sin ciudades Todo es una misma tierra Al sur de América El sol brilla El sol brilla ¡Gracias! ¡Gracias! Muy lejos me voy de esta gente Hacia un beso azul y un sol de algodón A secar mi sed de amor Un día me voy sin mirar atrás Sin decir adiós y un hasta luego Salir bajo el sol, cruzar la noche sin temor Y amanecer bajo otro cielo Salir bajo el sol, cruzar la noche sin temor Y amanecer bajo otro cielo Un día me iré, yo me tomo un tren O me subo a un bus, o me voy a pie Dejo atrás lo que fue algo ayer Pero hoy es solo un recuerdo Un día me iré, muy lejos me iré Encontrarme con lo que aquí no he sido Salir bajo el sol, cruzar la noche sin temor Y amanecer bajo otro cielo Salir bajo el sol, cruzar la noche sin temor Y amanecer bajo el sol, cruzar la noche sin temor Y amanecer bajo el sol, cruzar la noche sin temor Y amanecer bajo otro cielo Un día me iré, muy lejos me iré Encontrarme con lo que aquí no he sido Salir bajo el sol, cruzar la noche sin temor Y amanecer bajo otro cielo Salir bajo el sol, cruzar la noche sin temor Y amanecer bajo otro cielo Un día me iré, muy lejos Un día me iré Y amanecer bajo el sol Y amanecer bajo el sol Y amanecer bajo el sol Todos sabemos que fue un verano descalzo y rubio que arrastraba entre los pies gotas claras de mar oscuro. En el pecho dos médanos eternos y en los ojos un cielo transparente que brillaba atrás del sol, serena y furiosamente. Quizás sepan que tenía una eterna compañera que reía y se entregaba desnuda sobre la arena que volaba cuando estaba en algún sueño para despertarse dentro de su dueño al que le daba su amor hermosa y salvajemente. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!